Hola a todos señores, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bancito Ute y bueno, seguimos con la guía de personajes de Mortal Kombat 10, en este caso vamos a jugar como su cero, uno de los personajes más fáciles por no decir el más fácil de utilizar en Mortal Kombat 10. Un personaje muy muy bueno si se domina y por eso le jugo el primero, porque aparte de ser el más fácil del juego, bajo mi punto de vista, es un personaje que mete muchísima caña. Bueno, estas reviews lo que voy a hacer es, primero os comento las variantes que no utilizo, en este caso serán la de Gran Maestro y la de Gran Piglo, os comento lo que tienen y lo que podéis hacer cuando las utilicéis y después os comento más a fondo mi... mi variante, la que yo utilizo, pero bueno, vamos a la de Gran Maestro primero, así que vamos al lío, vamos por ejemplo al foso y os enseño las cosillas que tiene esta variación, así más importantes. Y su cero, ya os digo, si estáis empezando el juego es muy fácil de utilizar, es muy muy sencillo, no tenéis que hacer casi nada, ya va solo, no, venga. Bueno, su cero, ¿qué movimientos normales tiene? Pues aquí os venís y lo veis también. Movimientos normales que tienen todas las variaciones, tiene este, muy bueno para terminar combos, para hacer la elevación del combo, aunque ya veis que no se queda mucho tiempo en el aire. Tenemos este, la bola de hielo, que si la mejoramos la lanza más rápido, también se puede meter dentro de combos, en algunos combos, tampoco hay algunos que a lo mejor no le da tiempo a la bola llegar y ya cuenta como otro combo y le da tiempo al enemigo a bloquear. Y también tenemos, que es uno de los ataques más conocidos de su cero y si lo mejoramos tiene esta versión, que es lanzar al enemigo por el aire y encima hace daño en las piernas, es golpe abajo y tiene armadura y es bastante útil para las escapadas. Este movimiento también tiene armadura y la bola de hielo creo que también tiene, si la mejoramos, tampoco la he probado porque mucha gente la spamea a distancia lejana o aquí, de tal manera que no le pueden llegar a golpear a veces y lanzar a la bola. Así que bueno, eso es básicamente lo que tiene esta variante. Después combos con sus ceros conocidos, cuadrado, cuadrado, triángulo que es este, después XX hacia adelante, hacia adelante XX, hace tres patadas en vez de dos, la primera es golpe a la altura del pecho, o sea golpe medio, bueno golpe alto mejor dicho, la segunda es golpea en la pierna, es golpe bajo y la tercera en el pecho. Y ya lo ataca, joder, lo manda para atrás y este combo también es bastante útil, hacia atrás XX, abajo círculo, de todas maneras si no sabéis que combo estoy diciendo, os venís aquí, es bastante sencillito, ¿sabes? Este también se utiliza mucho, con sus ceros se utilizan mucho estos combos porque dan golpes bajos o mezclan golpes bajos con altos como este, o ataques que, combos que quitan muchísimo y son muy sencillitos. Vale, vamos allá, esta variante lo que tiene de especial es este movimiento, el clon de hielo, ahí lo tenemos, que este clon, voy a enseñaros lo que hace, Bueno, a ver si me sale, lo primero, porque es que como no utilizo esta variante no recuerdo muy bien, ah pues sí, no sé, no sé, no sé por qué... Vale, ahora sí que me ha salido. Vale, esta variante es el abajo atrás triángulo, saca el clon, abajo delante cuadrado, lo tira y hace 12 de daño. Un daño bastante considerable. Si lanzamos este clon y lo toca el enemigo, vamos a poner la IA en medio, para que lo veáis. A ver si me sale. A ver si lo toca. No lo va a tocar. Vale. No lo va a tocar el clon para teñarlo o qué. ¿Veis? Bueno, ahora teñe armadura. Venga, tócalo. A ver, Jackie. Hija mía. Vayao. Madre mía. Ay, casi lo hace. Bueno, el caso es que si no, no vamos a tirar todo el día, chicos, y no es plan de que me veáis jugar, simplemente. Lo que hace es cuando toca el clon el enemigo, se congela, básicamente. Es como el efecto este de la bola de hielo. Hace exactamente lo mismo. Sobre todo cuando el enemigo viene nada más que a pegar o a empezar a hacer el combo sin un movimiento especial o algo así. Sacáis esto y el enemigo se queda congelado y ya podéis vosotros empezar a hacer cualquier combo. Este también que no he comentado, hacia adelante, triángulo L1. Es bastante útil también. Es bastante útil en la variación que yo utilizo. Pero bueno, también el clon este tenía aquí otra cosilla. Vale, sí, esto era. Muy bien, os enseño lo que tenía Sub-Zero también. Por ejemplo, estamos en la esquina. Podemos combinarlo con este golpe. Bueno, así y así. Y veis que quitamos lo que hace este golpe, más lo que quita el clon. O sea que podemos hacer combos bastante buenos. Porque, por ejemplo... Bueno, esperad que... ¿Veis? Es un ejemplo, porque yo no hago combos con esta variación. Pero ya habéis visto todo lo que le ha quitado. Le ha quitado el daño del combo que hemos hecho antes, el daño del golpe mejorado, y el daño del clon. Porque lo parte, básicamente. Bueno, esta variación no tiene muchas cosas. Simplemente eso es bastante defensiva por lo del clon. Ya veis, si está congelado el enemigo, no podemos spamear clones. Y hay veces que hasta en la esquina, si lo tenemos muy acorralado, el clon no puede salir porque si no... Está como balanceado porque si no el enemigo no podría salir. Obviamente. Vamos con la siguiente variante. De... Irrompible, creo que era. Sí, señor. Vale. Una cosa, si veis que me salto a algo, de alguna variación o lo que sea, me lo decís en los comentarios y... Yo lo pongo en la descripción. Y ya está, básicamente. Vale, esta variante es también bastante defensiva. Tiene este golpe, que es si nos protegemos. Vamos a hacer la prueba. No nos quita nada de daño. O sea, no hay chip damage. Ya veis que no me está quitando absolutamente nada de... No me está haciendo absolutamente nada de daño. Obviamente se gasta. Y cuando se gasta, pues ya volvemos a nuestro estado original. Mejorado. Lo sacamos más rápido y lo podemos mezclar con combos. ¿Veis? No sigue quitando lo mismo. No nos quita nada. Bloqueando. Y básicamente es lo que hace esto. Y ahora os enseño. Si lo combinamos con el golpe... Con el slide, que era el golpe este. Mejorado. Veréis lo que pasa. Nos ponemos así. Mejoramos. Y se queda en el aire congelado. Y podemos empezar a hacer un combo. Yo como no me hace combo, no lo voy a hacer con esta variante. También tenemos esto. Que si lo toca el enemigo... Es igual que el clon de hielo. Pero de otra manera. Perdón por ese sonido. Si lo toca... Básicamente se congela. Y si lo mejoramos, pues como que lo saca un pelín más rápido. Pero no mucho más rápido. Supongo que el tiempo de congelación aumentará ligeramente. No lo sé. ¿Por qué no utilizo la variación? Vamos a mirarlo. Ya que estamos. ¿Que me tenía que haber informado un poco más? Sí, pero bueno. No, parece ser que hace lo mismo. Yo creo que lo tira un poquito más rápido. Sí, lo tira un poquito más rápido. Son como... Uno o dos frames más rápidos. No os creéis que es mucho más. Básicamente es eso. Lo bonito de esta variación es que con el parche nuevo de Mortal Kombat XL... Se podía hacer esto. Y antes no se podía. Y hay mucha gente ahora aprendiendo a utilizar esta variante. Y bueno, básicamente es todo. Y vamos a la que yo creo... Y muchos estaréis de acuerdo conmigo. Que es la mejor variante de... No, fuera maestro, no. La mejor variante de Subcero. Que es la variante de... De... Criomante. Vamos allá. Vale. Esta variante lo que tiene de especial... Es que... Crea armas de hielo. Ya veis el... El overcut. O sea, el gancho. Cambia con una espadita. Podemos hacer cuadrado, cuadrado, cuadrado y saca esa espada. Esa espada. ¿Veis? Eh... Hacia adelante, cuadrado, triángulo, arriba, triángulo. Espera, a ver si me sale. Vale, ya está. Esta... Esta es también bastante buena para empezar combos. Lo que pasa es que como ya no estoy acostumbrado a empezar combos con esta... Con este combo. Simplemente lo utilizo para mezclarlo con algún movimiento especial o con algún throw o algo. Pues es bastante... Bastante útil. Bueno, esta variante que tiene. Esta variante tiene obviamente lo de las... Lo de... Básicamente lo que tiene movimiento especial es el martillo. Que es este. Muy, muy útil. Hace 12. Es overhead. Y... Eh... Además mejorado. Es overhead. Y lo eleva. A costa de daño. Ya veis. Hace 12 así. Y así hace 8. Pero bueno, lo eleva. Muy útil para empezar combos. Bueno, para... Sí, para... Para largar combos, mejor dicho. Esta variante... Eh... Aparte de tener... Lo mejor de esta variante son los combos. Bueno, también está el martillo hacia arriba. Que hace esta onda espasiva. Y no se puede mejorar. Así que hace un golpe de overhead. Si le damos bien. Ahí está. Le da en la cabeza. Y lo derribamos. Aunque si no le damos... Bueno, a ver si sale. Simplemente es daño medio. Ya lo acabáis de ver. Y no es overhead. Pero normalmente siempre que lo hagamos estaremos encima de él. Porque tiene muy poco rango para hacer un ataque de área. La verdad. Y bueno, combos con este hombre. Pues, por ejemplo. Voy a enseñaros uno. Muy, muy sencillito. Que puede que haga muchos golpes y demás. Pero es de los combos más sencillos del juego. Y de los que más quitan. De hecho. Vale. Este. Eh... Mezclado con este. Vale. Sí, señor. Vale. Vais a ver lo sencillo que es. Solo que utilizar esos tres comandos en la pantalla. Ah, y... Que se me olvidaba. No están en orden. Simplemente es que no los puedo poner en orden. Porque no se pueden repetir comandos. Este. Hay que utilizar cuatro cosas. Un combo normalito. Que es este. Que es lo bueno de la variante. Ya veis. Le clava los cuchillitos. Y este golpe se puede combinar con otro movimiento. Por ejemplo, este. O este. Ya veis. 23 quita. Es una burrada. Combinándolo con un ataque especial. Es una burrada. Lo que quita es muy bueno. Y bueno. El combo sería. Quiero adelante el triángulo de este. Martillo mejorado. Salto. Volver a hacer el mismo combo. Y el martillo. 39. Casi nada. Y si lo queremos hacer más doloroso. En la esquina. Para castigar más. Podemos hacerlo así. Hacemos lo mismo. Simplemente con el overhead. Que es hacia atrás triángulo. Pero el combo es exactamente el mismo. Y quita 43. Simplemente con hacer esto. Esto solo se puede hacer en la esquina. Ya que. Obviamente. Es muy difícil. Hacer una carrera. Y pillarlo. Voy a intentarlo. Bueno. A ver. Yo lo he hecho. ¿Veis? ¿Poder se puede? Voy a intentarlo una vez más. Bueno. A ver. Poder se puede. Bueno. Ya veis que hay que tener mucha práctica. Yo me lío ya. Como hay que dar al montón de correr y todo eso. Hay que tener muchísima práctica. También mini combos. Que es lo que os quería explicar. Bueno. Eso lo expliqué creo que en las primeras. En los conceptos básicos. Pero bueno. Os lo voy a explicar por si acaso. Mini combos. Son para buildear barra. Eso que quiere decir. Para. Ya sabéis que cada movimiento especial que hacemos. Nos sube un poquito la barra del ex. Aquí en el modo de entrenamiento no. Porque la tengo puesta. Que esté llena todo el rato. Pero los movimientos especiales. Es lo que nos hace. Que nos suba la barra del ex. Entonces. Mini combo. Que no esté en barra. Por ejemplo este. Sigue mucho el esquema del combo con barra. 28. Casi nada. Es simplemente. Hacia atrás cuadrado triángulo. Y lo combinamos con la bola de hielo. Saltamos. Y simplemente hacemos esto. Y lo combinamos con cualquier movimiento. Nada lo mismo. Es muy bueno este combo. Yo lo hago bastante. Para buildear barra. También lo que podéis hacer es así. Aunque a mí no me suele salir nunca. Por eso no lo digo. Bien. Ahora sí que me ha salido. Lo que pasa es que no ha contado como combo. Pero bueno. Y el X-Ray de sus ceros. Curiosísimo de ser. Vale. Y. Por último. Ya. Habréis notado un parón. Porque ya sabéis que la Playground. Nada más que captura 15 minutos. De partida. Y mi explicación duró un poquillo más. Y. Cosillas del X-Ray de sub cero. Vale. Mucha gente no lo sabe. Si mantienes así. Te pega. Se congela. Antes simplemente era golpe de armadura. Pero ahora mismo lo que hace. Cuando el rival se congela. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerlo muy difícil. Bueno. Lo haremos. Bueno. Ahora me hace el X-Ray a mí. Bueno. Quizás. No hacía falta ponerlo muy difícil. Ha habido un parche hoy. Así que a lo mejor quedó mal ahora mismo. La IA tranquila. Ahí. Tranquilita. Vale. Y ahora. Vamos a ponerlo. En media. ¿Veis? Se ha congelado. También vale con lanzar cosas. Cuando nos da. Se congela. Y le podemos hacer el X-Ray. No lo hace automáticamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No lo hace automáticamente. Tenemos que soltar los botones. Quedarse en esta posición. Es mantener L2 y R2. Simplemente. Y cuando lo soltemos. Lo hace. Obviamente. Hay un tiempo. Ya estáis viendo. Se queda un poco así. Porque si. No estaría muy cheto este movimiento. Y lo saca. ¿Qué hace mucha gente? Pues. Quedarse así. Y como no tiene ni idea. De lo que está haciendo. Al rato suelta. Y obviamente. El enemigo está. Bloqueando ya. Y no le va a hacer nada al X-Ray. Pero vamos. Básicamente. Este es U-0. Ya habéis visto una. Potente bestia. Voy a hacer el combo una vez más. Para que lo veáis. Joder. No me sale ahora. Ahí está. Ya estáis viendo. Este. Este es U-0. Si veis que me he saltado alguna cosilla de U-0. Por favor. Decídmelo en los comentarios. Espero que esta guía os sirva de utilidad. Os sirva. Mejor dicho. Y que. Si estáis empezando a jugar. Y siguiendo mi guía. Pues U-0 es una muy buena opción. Es un personaje que suele gustar a todo el mundo. Porque es rapidísimo. Tiene movimientos muy guapos. Y bastante. Bastante vistosos. Este muy vistoso. Ah. Por cierto. Otra cosa. Antes de acabar el vídeo. Si hacemos esto. Nos va a nerfear el daño. Es decir. El combo normal. Es 39 de daño. Vale. Sin embargo. Si hacemos esto. Verás lo que necesitamos. 29. 10% menos. Porque esto. Al quedarlo congelado. Y no poderse mover. Es una desventaja para él. Y eso lo que hace el juego. Es restarte daño. En este caso. Es muchísimo daño. Así que. Si lo que queréis. Es pillarle desprevenido. Simplemente. Cuando se levante. O cuando acabe un ataque. Que le deje muy vendido. Empezar el combo. Y ya está. No hagáis lo de. El aura. A no ser de que le quedáis a stunear. Y cogerle un throw. Que quita 9. Creo. Sí señor. O hacerle esto de así. El combo este. Pequeño. Que quita bastante. Para ser sin barra. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like favorito. Y todo ese tema. Suscribiros si no lo estáis. Y si queréis ver más guías. Ya sabéis que lo podéis comentar por ahí. De qué personaje la queréis. O si no lo subiré de cualquiera. Del siguiente. Que me parezca conveniente. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Seis felices. Y hasta otra.